Si no estás conmigo, nadie me importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, nadie me importa Y el luz del sol no grita el lugar Si tu amor con los celos me consume Y el temor que me tengo a dormir Dime tú, que hago vida mía Si tu amor yo doy algo que sé Muchas gracias